La imagen dio la vuelta al mundo, un avión de la aerolínea rusa Aeroflot envuelto en llamas que intenta aterrizar de emergencia en el aeropuerto Seremetyevo de Moscú. Al menos 41 personas murieron en el accidente ocurrido el domingo, mientras que otras 37 lograron salir con vida del avión, 33 pasajeros y 4 miembros de la tripulación. Los sobrevivientes sugirieron que el avión fue golpeado por un rayo, pero la compañía indicó que el aparato volvió al aeropuerto por razones técnicas. Tenía pocos segundos para salir del avión, así que agarré a los pasajeros por el cuello para sacarlos de sus asientos y conducirlos hacia la salida de emergencia, le dijo la azafata Tatiana Kasatkina a la agencia de noticias rusa lenta. La aeronave siniestrada era un Sukhoi Superjet 100 que, después de anunciar que estaba en una situación de emergencia, intentó aterrizar dos veces en el principal aeropuerto de la capital rusa. La gente comenzó a quitarse el cinturón de seguridad y a correr hacia las salidas de emergencia cuando el avión aún no había aterrizado e iba a mucha velocidad, relató la auxiliar. Todo pasó demasiado rápido, en cuestión de segundos. De repente M6 empujando pasajeros. Los agarraba a cada uno del cuello y los sacaba para no demorar la evacuación, recordó. Los medios rusos identificaron a una azafata que murió en el accidente cuando trataba de abrir la puerta de emergencia mientras las llamas consumían esa parte de la aeronave. Se trata de Máxim Moisey, de 22 años. De acuerdo a la emisora Moskva Fermio, la auxiliar de vuelo murió mientras salvaba la vida de los pasajeros e intentaba abrir la puerta de emergencia de la parte trasera del avión. Estoy vivo gracias a las azafatas. Estas mujeres estaban ahí, a pesar del humo, de que estaba oscuro y hacía mucho calor, y lo único que hacían era sacar a gente por las salidas de emergencia, relató Dmitry Klebuskin, uno de los sobrevivientes. El avión acababa de despegar y fue alcanzado por un rayo. El aterrizaje fue difícil, casi me desmayé del miedo, dijo a los medios locales Petregorov, otro de los pasajeros. El aterrizaje fue bastante brusco. Estábamos tan asustados que casi nos desmayamos. El avión rebotó un par de veces sobre la pista y después se prendió fuego, relató. En las imágenes, se puede ver el fuego a través de la ventana, mientras la gente grita presa del pánico y se escucha a alguien decir mantengan la calma. El video filmado desde la terminal del aeropuerto muestra a los pasajeros que huyen del avión siniestrado a través de un tobogán inflable en la parte delantera.